Federico, qué agradable este barrio. Mira, tiene un parquecito acá. Mira qué maravilla. Este es un barrio extraordinario. Qué bueno que lo trajiste para acá. Sí, mira cómo cantan los pajaritos. Mira la enredadera. ¿Te fijas? Qué delicioso. Hay un cerro allá. Al lado del Cerro San Cristóbal, maravilloso. Sí, lo que pasa es que ese es el punto. Los procesos de transformación de la ciudad de Goparini son inesperados. Sorprendentes. Pero no te escuchas, hay mucho ruido. Es que ese es el punto, ven, a dos metros de aquí, mira. Mira, Goparini, mira. El túnel de la civilización. Un túnel hacia la civilización. Mira, un túnel hacia el caos. Y mira, mira, mira. Y entonces pasamos sin escala de una casita de dos pisos al edificio más alto de la historia de Chile. Y entiendo que el edificio más alto de Sudamérica en este momento. Increíble. En el país más sísmico, en el país más sísmico del mundo. Tú te subes y arriba y se ve el Cristo de Río. Qué impresionante, compañero. Eso es parte de lo que quiero que hoy día veamos. Esta cosa que yo no sé... ¿A dónde nos va a llevar? Exactamente. Yo creo que a esto le hace falta una vuelta, oye. Y por lo tanto me parecía que era pertinente. Hubo elecciones hace poquitito. Seguro. Y yo creo que uno de los temas relevantes es justamente qué quieren los alcaldes para el futuro de nuestras comunas. ¿Y qué tanto poder tienen para hacerlo? Bueno, yo si no... Es que yo creo que ellos, como representantes de la comunidad, tienen que canalizar los intereses de la comunidad. Para talear, pues. Por lo menos. Oye, ¿y está cambiando mucho este barrio? ¿Sigue cambiando el barrio? ¿Qué? ¿Sigue cambiando el barrio? Sí, pues sí. Pero la alcaldesa que acaba de salir, Errazuriz, hizo un trabajo, diría yo, importante de contención. La gente estaba muy triste y ella las contuvo. No, de contención inmobiliaria, diría yo. Y efectivamente se ha logrado rescatar, en parte, conservar, asegurar, no sé cuáles serán, ¿cierto? Elementos relevantes de, por ejemplo, Pedro de Valdivia Norte, que es donde estamos. Vamos a ver. Que eso es lo que quiero que veamos hoy día. Es decir, ¿cómo se puede congeniar el desarrollo y la evolución urbana con, efectivamente, la calidad de vida, la escala y el grano? Vamos a ver. Federico, mira que escuché la historia del sector de Valdivia Norte. Yo me la sé, pues, compañero. Ay, pero ¿sabías que se llamaba esto Chacra de Coyo? La Chacra de Coyo. ¿Y que Coyo significa salto? Sí, pues. ¿Y que se lo dio Pedro Valdivia a Rodrigo de Araya? A esa parte no la sabía. Y Rodrigo de Araya se lo vendió a un señor Francisco Antonio de Avaria. Avaria, claro. Él fue el propietario de, esto era una hacienda grande y él se quedó con un pedazo y él es el que armó la casa de Pedro Valdivia Norte, donde actualmente funciona la Escuela de Arquitectura. Y que originalmente era una casa de ejercicios, San Rafael. Exactamente. De ejercicios espirituales. Y esa casa después quedó en manos de, y esa casa quedó en manos después de la familia Martínez. Eso porque quedó Mercedes Contador, que era pariente del señor Avaria, puso la casa de ejercicio. Y Mercedes Contador se lo vendió a los Martínez. Exactamente. ¿Y los Martínez lotearon todo esto? Bueno, ¿y por qué te digo yo esto? Porque yo tengo la historia vívida de que mi padre era muy amigo de los Martínez y iba cuando chivo. ¿Y por qué no agarraste un sitio? Venía a jugar aquí. Porque mi familia estaba en este lado, en la chimba también, pero más abajo. ¿En la chimba mismo? En Bellavista, Recoleta, ahí estaba mi familia. Por el lado de mi abuelo, Federico Villaseca. Eran vecinos. Eran vecinos. Exactamente. Este sector entonces nace como parte del loteo, ¿cierto? De la lógica del loteo Ciudad Jardín de Santiago, casas aisladas. Por allá, por los años, tengo entendido, 50 y tantos, 60, tengo entendido. Pero lo entretenido es que esta calle, que era la calle, diríamos, principal del loteo, junto con Pedro de Valdivia, toma inmediatamente un carácter un poquito más urbano, podríamos decir, ¿no? Y aparecen estas construcciones de tres a cuatro pisos. Esta específicamente, mira, todavía tiene el nombre ahí, José Tiroler. 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 ¿Cachai? Ahí. Pero mira qué interesante. Entonces, luego, si tú te fijas, funciona muy bien la escala de esos tres pisos con casas de dos pisos, ¿no? Perfecto. Y así son casi todas las casas de acá, de dos pisos. Sí, claro, dos pisos. Hay pocas casas de un piso. Después aparecieron como tipología, curiosamente, pero al día norte, se mantiene la idea de estas casas de alto. Es decir, habían casas de dos pisos, pero que tenían dos casas. Antes de entrada, ya. ¿Te fijas? Ahora, lo interesante de esto es que aquí estamos a cuatro, tres, cuatro cuadras. Del río. Del río. Y de nada menos el Costanera Center y de el downtown, el subcentro de Providencia. San Jatan. San Jatan y el, podríamos decir, el downtown de Providencia. Sí. ¿Te fijas? Entonces, esto siempre ha tenido un equilibrio muy refrágil. Claro, porque está muy cerca de todo. Mira qué interesante ese ejercicio. Te fijas, ese conjunto de casas con un pasaje, que por supuesto a esta altura la gente ya lo ha cerrado, pero que originalmente eran abiertos y por lo tanto funcionaban con un patio común. Claro. Muy bonito. Y aquí está la casa en el árbol. ¿Dónde está la casa en el árbol? Ese, miren, es una casa árbol. Esa es la casa del súper arquitecto, don Enrique Brown, Premio Nacional de Arquitectura. Esa es su oficina. Mira. Ah, y estas casas que están a la orilla de los conquistadores ya se han transformado todas en negocios. Sí, claro, porque como esta calle tiene una vocación, en términos urbanos, desplazadora, es una vía principal. Acuérdate que en el urbanismo antiguo se hablaba de emplazadora, pequeñita, y desplazadora, ¿cierto? Esta ya tiene una vocación desplazadora porque acuérdate que era la continuidad de Kennedy, nada menos antes. Claro. Ahora, con la costanera norte, se supone que se vacía un poco, pero toma todo el flujo que viene desde el norte. Ahora, porque Pespucio con el túnel, ¿cierto? Hace salir toda esta gente desde el túnel, por lo tanto... Claro, se meten acá y recién bastante más allá se vuelven a meter a la costanera. Ahora, pero lo increíble es que este barrio, a pesar de todo este impacto, podríamos decir, sigue resistiéndolo muy bien. El barrio, tú te metes en una cuadra o allá y sigue siendo un barrio muy tranquilo. ¿Es verdad, Federico? ¿Qué pasa, Comparini? ¿Es verdad lo que escuché de la promoción de Opel? Pero, claro, claro, Comparini. Mira, es que Opel tiene una promoción francamente imperdible. Si eres uno de los primeros 100 compradores de un Opel Corsa, entras en un concurso para ganarte otro Opel Corsa. No, 100. Es que si es que tú eres uno de los primeros 100 compradores de un Opel Corsa, entras en un concurso para ganarte otro Corsa. ¡Qué bueno, porque yo necesito dos, uno para mí y uno para mi señora! ¡Perfecto! Lo que pasa es que este es un concurso que es otra Corsa. Lo único que hay que hacer es un Opel Mind. Entonces, lo que me parece que es un logro es que... se ha logrado contener el ímpetu inmobiliario con una normativa interesante. Es decir, se permiten en esta calle, en este sector, esto se llama seccional. Acuérdense, cuando los planos reguladores tienen sectores específicos, se hace un seccional, una sección. ¿Y la seccional aquí en este caso es como la primera fila de la calle? Claro, esta calle, Los Conquistadores, en el sector de Perú del Día Norte, permite creo que hasta cuatro pisos. ¿Cierto? Uno, dos, tres, cuatro o cinco. Siéntese la altura máxima, no sé si tenía altura máxima y además rasante, por supuesto. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro y un quinto rechanqueado un poco. Pero allá tenés cinco pisos. ¿Te fijas? Sí. Ahora, es bueno que este le hicieron el... venía ya de fábrica con el agregado arriba. Porque siempre se los ponen después. Ahora, estos edificios son bastante porfiados, ¿cierto? Pero por lo menos tienen una escala que les permite convivir. Porque te fijas que si aquí tú ponías un edificio de 15 pisos, lamentáis el barrio de un paraguas. Ahora, lo que es triste es el proceso de deterioro del tejido, ¿sí? Cuando aparece comercio de este tipo. Te fijas que inmediatamente, mira, aparece el bus ahí. Es que este es una parada obligada de los turistas al que viene a comprar... La Pislázio. La Pislázio. Claro, pero te fijas que es una pena ver cómo se deteriora el tejido urbano. Porque mira, mira el antejardín de don Enrique Brown. Perfecto. ¿Te fijas? O sea, en ese tipo de servicios todavía tú tienes, podríamos decir, una escala que convive bien. ¿Te fijas? Uno podría decir, oye, pongamos servicios profesionales, pero no comercio. Eso yo creo que la norma también tiene las herramientas. Ah, por supuesto. Va a ser la definición. Porque o si no, el proceso de deterioro es evidente. Claro, porque no hay dónde estacionarse, no hay dónde estar... No, y mira, mira cómo se transformó ese antejardín en un tierra alto. Un estacionamiento, claro. ¿Me entiendes o no? Te entiendo. Es que me enojo. Pero perfecto. Mírate, por favor, si ahí está, es evidente. Mira, mira ese antejardín. Y al lado, mira lo que ocurre. Mira, un peladero. Ya, eso no me parece acercable. Claro, no es solo un tema entonces de altura, sino también de funcionalidad también. Pero más que funcionalidad... Es que no sé cómo se llama. Palabra muy fea. Peo. ¿Qué? ¿Otra palabra fea? No. No, no, no. Yo diría carácter del servicio. Ya. Carácter del servicio que tú prestas. ¿Te fijas? Cuando son servicios profesionales donde tú tienes poco flujo de público. Porque tú me entiendes que la oficina de un arquitecto no es un supermercado. Claro. Esperamos, ¿no? En el caso de don Enrique Brown es evidente que no es un supermercado. Tiene otro tipo de flujo. Mira, mira cómo efectivamente los edificios antiguos ahí, de tres pisos, siguen funcionando muy bien. ¿Te fijas? Claro, puede estar instalado al lado del otro edificio moderno sin ningún problema. Claro, la escala funciona. ¿Te fijas? Mira esto. Claro. Ahora, de nuevo aquí vemos el impacto de este tipo de arquitectura, en donde pasamos de un antejardín de ese carácter, ¿sí? No, y que tenía también un, no sé cómo se llama esta parte de acá, muy grande. No está la vereda pegada a la casa. Claro. Entonces, me parece que eso es relevante, oye. Es relevante. ¿Y qué es lo que es esta casa? Qué curioso, oye. Y hay un carro de comida allá. Hay un carro de comida, ¿eh? ¿Cómo habrá llegado ese carro de comida hasta ahí, oye? En un helicóptero. Y tiene una cuestión de los chanchos piedras. Un chancho de esos de plástico. Food and Road. Food and Road. Moliendo Wayu. ¿A dónde dice? Ah, no. Moliendo Wayu. Qué curioso, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo estará a pasar? Claro. ¿A mí llega un nuevo planeta? No, pero, pero, claro. Yo por eso que valoro tanto cuando hay un esfuerzo por parte de los usuarios. ¿Te fijas? Yo sé que el lado césped es... Ya, pero mejor que suena a tierra. A eso. Te fijas que esta gente hace un esfuerzo. Pero mira al lado. No lo han regado el del lado. Se le acabó el agua a los muebles de oficina. ¿Te fijas? Eso es relevante. Y aquí tenemos dos ejemplos de edificios. Claro. Estos edificios son nuevos. Y le ponen su estacionamiento, sé que no ocupan estacionamiento afuera. Pastito. Pastito, claro. Hay una preocupación. Entonces, aquí es donde, digo, hay un ejemplo de que la ciudad... Y ojo, y con esto no estoy diciendo que sean un ejemplo de buena arquitectura estos edificios, por favor, ¿eh? Ni nada parecido. Lo que estoy tratando de decir es otra cosa. Es como la normativa es clave en la definición del carácter del espacio público. Claro, de cada barro. No solo de la calidad de vida, sino del espacio público. Eso es clave. Y aquí hay una demostración que se puede. Comparini. ¿Qué pasa? A luchar por el diseño. ¡Súper Delorto! ¿Qué pasa? Porque Delorto tiene todo lo que uno imagina para el mundo del vidrio y la tecnología. Por eso que Delorto es una especie de héroe de la tecnología y el diseño. Ahora, estas casas que están acá, seguro que están sometidas a una presión para construir más edificios de estos. Por supuesto. En algún momento se van a transformar también. Estos gallos, mira, aquí tienen muchas visitas. Aquí tienen muchas visitas. Esta oficina tiene muchos autos. Insisto, ¿te fijas? Entonces, pasamos de una idea excelente que era generar este verde comandado por el modelo Garden City, ¿cierto? A un tierral, digámoslo, inaceptable. Sí, muy feo. Mira, ¿te fijas? Entonces, volvemos a estas superficies áridas en donde el señor que pensó este modelo, porque este loteo yo tengo, estoy que aseguro que fue desarrollado, por supuesto, por la familia Martínez. Ya, ellos vendieron. Claro, pero yo tengo entendido que fue la barca uno de los que desarrolló el loteo, la barca. ¡Listo, me encanta tu programa! ¿Cómo? ¡Listo, me encanta tu programa! Muchísimas gracias, oiga. Mira, y anda de... Animal Print. Leo Pardesa, Leo Pardesa, no Tigresa, Leo Pardesa. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Oye, entonces, yo creo que los señores... Te hizo así, ¿eh? ¡Brrr! Los señores que hicieron el Garden City jamás imaginaron que su plan iba a tener un efecto de este tipo. Mírate esto, mira, mira, mírate. O sea, mira lo que se transformó, un espacio que se supone estaba destinado... A ser jardín. A árboles, a pasto, a... Mira. Es que hay una sensación de que esto que estamos viendo, Federico, es una etapa intermedia, porque todas estas casas van a terminar siendo edificios que ojalá hagan lo mismo que este oficio del frente y que pongan aquí de nuevo pasto. O sea, es como un regreso. Pero cuando tú dices una posición intermedia, yo no entiendo por qué esa posición intermedia podría llegar a... Porque evidentemente si tú estuvieras viviendo aquí una familia, son distintas sus necesidades a una oficina. Espérate un poco, pero los señores que tienen estos servicios también tienen familias y tienen ética y podrían efectivamente empatizar con un contexto, ¿cierto?, en el donde también hay familias. ¿Te fijas? O sea, esto se trata... No, pero las necesidades son distintas. Esto se trata de ética, ¿cierto?, de convivencia, de la ética de la convivencia. Se trata de cómo yo soy capaz de empatizar como empresario, que tengo mi negocio, en el contexto en el que estoy. Pues te fijas, si yo transformo esto, ah, no, porque como yo voy a trabajar, porque al final, digámoslo con Parini, esto es, mira, no, yo mi casa, el jardín lo tengo impecable, pero la pega, no, la pega, y entonces da lo mismo. Pero cómo, si aquí hay gente que vive igual que usted. Es que no es solo dejadez, no es solo... No, son necesidades, este gallo debe tener que meter aquí 10 autos en algún momento. Bueno, tendrá que arreglarse, las pondrá un seto bonito acá, ese jardín lo mantendrá bonito, mantendrá... Ya, o sea, tú dices que se puede, incluso en esas necesidades, tener otra presentación. O sea, no, se debe. Se debe. Se debe, ¿me entiendes? Ese es el punto. Se debe. Es un deber urbano, el mantener, ¿cierto? Porque yo entiendo que efectivamente esto fue una casa y hoy día es una empresa. Sí. Pero... No, esto es esta parte de acá, claro. Bueno. Sí. ¿Con Parini estáis buscando barca? Es que mira que limpia hay de todo y encontré esta fantástica, es la B-Dry, porque tiene costuras termosilladas, es más larga para que te tape aquí en todas las partes. ¡Oh, my God! Y es impermeable. ¿Ya? Con las costuras increíbles. O sea, es como del espacio. Pero para ir al aire libre, puede ser una grasa de limpia. Que tiene hartos colores, estoy eligiendo esta metinca, pero también verde. A mí me gusta también la verde, la verdecita. ¿La verde gustó? Sí. Ah, voy a elegir esta. Lupi. Yo no 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 no, no 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 no. Así es como el suelo. En la vida de la libertad del marco. ¡Vámonos a la vida! ¡Vámonos a las locuras! Y no 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 no! ¡Vámonos a la bots! ¡Vámonos a la bots! ¡Federico, se me ocurrió una idea! ¿Cuánto? A ver si te parece. ¿Y si subimos el programa en vivo por Facebook y después todo nuestro recorrido a Internet? ¿Y de dónde vamos a sacar tantas gigas para eso, comparir? Tranquilo, tranquilo, Federico. Para eso tenemos VTR Móvil, que ahora tiene nuevos planes con mucho más gigas para que lo usemos en lo que queramos. Además, si te portas con tu equipo, te dan un 30% de descuento en el cargo fijo del plan que quieras. Por ejemplo, yo contraté el nuevo plan de 8 GB más 400 minutos y con el descuento me quedó en 17.493 pesos. ¡Una maravilla! Contrátalo en VTR.com o en el 600-809.000, porque con VTR Móvil la vida se vive en gigas. Mira, Cosparini, esto es muy atractivo. ¿Te fijas? Un conjunto de casas de uno y dos pisos que compartían de alguna manera, o más bien entregaban, una plazuela en esta esquina. Mira qué fantástico. ¿Y esto era así originalmente? Sí, claro. Ahora, entonces, ¿qué ha ocurrido en este proceso? Esto que era una plazuela, mira lo que es esta estacionamiento. 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 Entonces, eso no me parece aceptable bajo ninguna circunstancia. O sea, yo para eso, tú me decís, no, es que es la etapa intermedia, es que es complicado. No. Esto es una falta de ética. O sea, aquí la gente debe entender que la conservación, el cuidado y la mantención del espacio público son de todos y cada uno de los ciudadanos. Y si es que ellos vienen a trabajar para acá, más todavía. Cosmarras. Porque están trabajando en un barrio habitacional, doméstico. Oye, llegó el comisario Rex. No, lo que pasa es que... ¿El comisario Rex? No, 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 si no es el comisario Rex. Hola, ¿cómo les va? Cosparini, lo que pasa es que aquí en el cerro... Está la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros, ¿cierto? ¿Van para allá ahora? Oiga, ¿y ellos están en el cerramiento o ya están en el cerramiento? No, a ver también. ¿Cómo se llaman? Dulce. 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 Y ella no me hace caso a mí, ¿no? Dulce Jano. ¿Jano? Y si es que, por ejemplo, a ver, Dulce, siéntese. Dulce. Ay, ¿cómo le entendió a usted? Ah, no, la mano, la mano. Ah, no, qué delicioso. ¿Y Dulce y Jano tienen algo? Y Jano también tiene sus gracias, ¿o no? Sí, cuando le gana, sí. Ah, cuando él, él, ya. Ya, siéntese, Jano. Listo. Ya. No, perfecto. La dulce es más dulce, parece. Ya, que les vaya muy bien, gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Federico, las novedades de Kindle en Carpen de Sol extraordinarias. Extraordinarias, francamente alucinantes. Estás parado en una. Por ejemplo, esta novedad, pues, compañero. Y mira, ¿te acuerdas el tradicional parqué? Sí. En las casas elegantes. Exacto. Bueno, Kindle hace este que ellos le llaman fishbone o herringbone también. Espinazo de arenque o espinazo de pescado. Porque va la tabla puesta diagonal. Y de nuevo, una textura, una elegancia. Es que con Kindle en Carpen de Flores. Entonces, mira cómo... ¿Y cómo se comporta esta esquina? Porque aquí tiene una plaza, al otro lado hay un centro comercial. Esta es una plazuela y al frente hay otra plaza grande, que es la plaza principal del barrio, ¿sí? Y donde está el conjunto de edificios más antiguos del barrio también, ven. Es un conjunto de tres pisos, pero lo interesante es que... Imagínate la visión maravillosa de esos años. Oye, Jun, ya que vamos a cruzar por acá, el enredo de colores que han puesto en la calle... Sí. ¿Verde qué significa? ¿Y azul qué significa? ¿Y amarillo? ¿Y blanco? Verde es para cruzar. Es para cruzar, pero mira para allá, pusieron unos verdes también. Sí, no sé, compadre, ni me pillaste. No es cierto que realmente enredan todo. Sí, sí, sí. Ahora, aquí hay un elemento relevante dentro del barrio, porque yo te decía que las dos calles principales eran Locontador y Pedro Valdía Norte, pero esta calle se ha constituido un elemento relevante, al igual que la calle El Cerro, porque han aparecido puentes. Ah, y eso le da... Y los puentes son los que condicionan. Ahora, lo interesante es que el loteo, te fijas, tenía un diseño como de micrópolis. Es decir, estaban estas calles grandes, desplazadoras, luego había un subcentro comercial que era este, donde se destina el primer nivel de este edificio a comercio. Fíjate, tres pisos y al frente tres pisos y medio, podríamos decir. Mira qué fantástico cómo funciona esa escala, al lado de un conjunto de casitas de... Inglesas. Las tradicionales de FL2, con lotes pequeñitos. Pero mira qué maravilla. O sea, esto demuestra que se puede densificar teniendo conciencia y haciendo una definición clave en la calidad de vida. Claro. Y han tenido que aguantar los embates y el... Pero, insisto, esos embates se han aguantado bien porque la normativa también tiene, hace consideraciones respecto... Ya, pero ¿por qué la normativa de este sector es distinta a la normativa del resto de provincias donde se llenó de torres gigantes? Porque la comunidad ha sido muy activa. Ah, al estar más cerrados... Si la comunidad, claro... Se puede organizar. Si la comunidad no hubiese sido tan unitaria... Organizada. Claro. En su posición, esto seguramente habría sido vulnerado. Y eso es clave. El resto... Hola, hola, ¿cómo le va? El resto de Providencia fue vulnerado fundamentalmente porque las comunidades se digregaron. Claro, lo que pasa es que esto que tuviese el límite de este barrio... Está muy claramente... Permitía, claro... Claro, el cerro para un lado, el río para el otro. En cambio, el resto es una cosa así sin fin. Exactamente. Mira qué maravilla, insisto, compañero. Mira ese edificio al frente. Tres pisos y medio. Impecable. Férico, tengo un departamento acá que estoy muy tentado de comprarme, pero no sé si hacerlo. Es que todo depende si tienes efectivamente el valor referencial... No, no lo tengo. El precio justo a pagar... No, no lo tengo. Y los metrajes que... Tampoco lo tengo. Esa información la encuentras en Tok Tok. A ver, ¿y cómo lo consigo eso? Un sitio maravilloso donde están levantadas todas las propiedades de Santiago. Todas, incluso las que no están en venta. ¿En serio? Puedes descargar la aplicación de Tok Tok para smartphone. Increíble. Sale el plano, todas las viviendas y por supuesto incluso hasta fotos referenciales. Lo bajo el tiro. Es que es maravilloso. Tok 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 punto com. Ah, mira, aquí en la esquina entonces hay un edificio nuevo. Otro edificio nuevo, ¿te fijas? Cuatro pisos. Ahora, pero mira, te voy a cortar algo entretenido. Mira qué bonito esos dos casos de ahí al frente. ¿Te fijas? De nuevo, lamentablemente, con un impacto siniestro del cambio de uso, ¿cierto? Sí, pues. Absolutamente. Claro, porque uno podría decir, oye, hagamos un estacionamiento aquí abajo en la plaza y metemos todos los autos, sacamos todos los autos a la calle. La gente diría, no, pues, muy caro. ¿Sí o no? O sea, una solución más razonable. Yo sería radical. Porque si no, va a ir matando los lugares. ¿Te fijas? Y al lado, comparini, aunque no lo creas, ¿ves esa casa que está allá? Sí. No es una casa. Es un edificio de apartamento. ¿Esa de dos pisos? Sí. ¿Pero fue construido así? ¿O se transformó? Sí, fue construido así. Son departamentos. Precioso. Maravilloso. Además, yo tengo un vínculo emocional con eso, porque era la casa, era de un tío mío eso. ¿Cómo? ¿Era una casa y se transformó? No, no, no. Él tenía uno de esos departamentos. Uno de los departamentos. Ah, ya. El dueño de todo. Ahora, tú sabes, está pensando, en realidad, en vez del estacionamiento, esto debiese funcionar igual como lugares de otras partes del planeta. Sí. Donde el problema, en realidad, no es del que hace la normatía. Dice, no se puede estacionar. Es que no tengo dónde. Bueno, un problema tuyo. Un problema suyo. Ándate en bicicleta, ándate en micro. El lujo de viajar por todas partes, ¿cierto, compañero? Sí. Hay sectores en que no se entra. Claro, no sé, mira, aquí en Providencia hay estacionamiento subterráneo. Ahí te estacionáis, pues. Claro, mira, vamos a ser paleteados. Aquí sí se puede enchar. Puede andar en agua. Y ahí te puedes estacionar y te vayas caminando para acá. Mira aquí, pues mira, toda la orilla. Todo estacionado en la puerta de la oficina. Mira, te fijas, entonces, insisto, si bien la normativa ha logrado controlar el ímpetu inmobiliario, otro caso más de un edificio, ¿cierto?, de cinco pisos. Interesante, no una gran arquitectura, pero... Pero le hicieron estacionamiento subterráneo. Pero te fijas, mira, a mí me gusta esta... No sé si habrá... Es curioso esto, ¿no? Una especie de topografía. Una duna. Una topografía, me parece, por último. Ya, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué los coches tan inteligentes? Porque así la gente no juega a fútbol acá. No, pues, comparini, porque así, a la larga, no se termina transformando en estacionamiento. Es decir, aquí se podría transformar en estacionamiento off-road de Jeep and Race. Pero para un auto normal, entonces, el arquitecto tiene que haber sido inteligente. Les pasó liebre por gato. Les digo, no, aquí vamos a hacer una topografía. Listo. Por eso te aseguras que nunca va a ocurrir eso. ¡Chiquillo! ¡Déjale! Los super basureros. Maravilloso. Siempre saludo a los basureros. Me caen bien a priori. A priori. ¿De entrar? Sí, a priori. Es que la pega que hacen es maravillosa. No, sí, sí. Hay que sacar su sombrero. Exacto. Y... Bueno, aquí tenemos, como siempre, para nuestro ranking de la cuncuna con orejas, de la gallina con labios, de... Pero mira, pero felicitemos a esta gallina con labios. Porque el antes de jardín está impecable. Impecable. Claro, el edificio es feo, feo, feo. Claro, pero bien intencionado. Pero muy bien. Es como esa gente fea, pero agradable. La verdad. Es querible. ¿Te fijas? Porque este hizo justo todo lo que no había que hacer. Él quería ser clásico. Quería tener el arco. Quería tener la moldura. Quería tener el techo avanzardado. Pero se equivocó de época. Bueno. Caballos, conejos, gallinas, ballenas, automóviles. Todo. Todo. Para la plaza. Para las plazas de Chile. Faneu diseña, fabrica, distribuye. Faneu, las plazas de Chile. ¿Férico es el Moto Z? Sí, compañero, y este es el nuevo Moto Z con el sistema Moto Mod. ¿Qué significa eso? Es impresionante. Es un teléfono inteligente que además de tener todo lo que un smartphone tiene, tiene accesorios que transforman el teléfono, por ejemplo, en un proyector de hasta 70 pulgadas. Es impresionante. Ah, por ejemplo. Mira, tú puedes proyectar una película, las fotos de un viaje, una presentación en la oficina. No te puedo creer. Es impresionante. Hasta 70 pulgadas. Exactamente. Es que con el nuevo Moto Z, compañero, mi vida cambió para siempre. Federico, hay que conocer este Yotos Moto Mods, porque con la familia Moto Z, en un instante todo puede cambiar. Mira, mírate esto. Oye, hay oficinas que tienen, parece que cada persona que viene viene en auto. Míres ahí. Si ya no caben más autos. Además, compañero. Están estacionados como los Tetris. Claro. Pero además hay una cosa, ¿te fijas? Tú prestás un servicio, pero tenés que tener alguna ética. Pero mira, dice, arrenda todo. Vamos a arrendar estacionamiento. No, pero es que espérate un poco, compañero, y tú me entiendes o no. O sea, buena, ya, está bien, yo entiendo. La gente trabaja, tiene su pega, me parece. Pero, por favor, un poco de ética. Pues mírate el desorden. Mírate la mugre. Primero que nada, ¿cómo la municipalidad aguanta estos carteles? Sí, los carteles son. O sea, para afuera. ¿De qué se chata esto? ¿Me entiendes? Bueno, es que tal vez el negocio no va tan bien, Federico. Es que entonces tendrán que irse a otro sector. Pero lo que no es aceptable es que hayan este tipo de servicios en un sector residencial de altísimo valor patrimonial como lo es Pedro Valdivia Norte. Bueno, pero es que ya está claro que no es residencial si tiene tanto negocio. Ahí atrás sigue viviendo gente. Claro. Y entonces esto debe ser, imagínate, el ruido. Entonces, ¿qué ocurre? El señor que está atrás dice, no, ya no se puede vivir aquí. Y se lo vende a una oficina. Y vamos, deteriorando. Pero, ¿me entiendes o no? No, perfecto. A mí yo me empiezo a enojarte. Ahora, entre medio, felizmente, este barrio da para todo. Y uno encuentra uno muy malo, después uno... Y este calle, ¿vieron dónde se subió? Pero si eso es lo que yo te decía, ¿por? Cuando uno podría haber hecho... ¿Te acuerdas que te estaba comentando con este agentejardín, con la topografía? Uno dice, no, le voy a poner pasto, así que la gente no se va a estacionar. ¿Cómo no se va a estacionar? Hasta que no llegue un señor de una prepotencia ilimitada, ¿cierto? Y ponga su auto arriba del pasto. Karen Alga. Mira, Cosparini, un edificio bellísimo, también, de hace muchos años, ¿cierto? De tres pisos, aquí. Ahora, el jardín lo han tenido un poco botado. Sí, y te fijas, y lamentablemente han ido sucumbiendo en el antejardín, pero... Ah, es que hay estacionamiento para clientes de oficina. ¿Aquí? Ah, para propietario. ¿Te fijas? De nuevo, volvemos siempre a lo mismo. O sea, es en rigor algo que la norma podría, efectivamente, contener. Debe abordar. No es solo la altura, no es solo el grano, ¿me entiendes? No es solo la ocupación del suelo, también son las condiciones de uso en el espacio público. Yo creo que eso es relevante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos con alcalde de Nueva Provincia. Acaba de ser elegido un nuevo alcalde de otra coalición política. ¿Una nueva alcaldesa? Alcaldesa. Yo espero que a mí me da lo mismo que sean de un lado, de otro, amarillo, negro, flanco, rojo. Me da lo mismo. Yo lo que quiero es que la gente que efectivamente está siendo elegida represente a esa comunidad. ¿Me entendí? Y que sea capaz de cautelar los valores urbanos. Es que estoy enojado. Guau, ¿y por qué no te presentáis a concejal a algo? No, pero es que mira, mucha máquina, oye. Federico, ¿estos son los famosos Nordic World? Estos son los Nordic World. Yo quiero comprarme para cocinar. Estos son los Nordic World, extraordinarios. Mira, mariposas, abejitas. ¿Son moldes? Fantástico, podía hacer queques, torta. No, yo quiero hacer ese con autitos. Autitos, trenes, en fin, maravillosos. ¿Y saben lo mejor? Son de aluminio norteamericano con un tratamiento antiadherente y son exclusivos del volcán. Mira, el volcán. En el único lugar en el que están aquí en Chile, el volcán. Es que el volcán es un especialista en mesa y cocina. ¿Y este edificio al frente? Mira, este es de los edificios nuevos que han surgido. Cuatro pisos. Un hotel, compañero. ¿Es un hotel? No lo creas. Sí, señor. Bueno, otro negocio más, te fijas ahí, de... Lapislazo. De Lapislazo. O Bluestown. 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 Oye, me... Pero aquí hay gente que se preocupa en los hoteles, se preocupan por el jardín, por todos los detalles. Exactamente. Y es un edificio que... Pucha, tiene su atractivo, ¿cierto? Claro. Tiene su naturaleza. ¿Quieres que crucemos a verlo? ¿Crucemos a verlo? Ya. ¿Por aquí mismo? ¿Por dónde? Aquí mismo. Así nomás, decís. A las que te criaste. En este hotel se hizo un esfuerzo especial por evitar que la gente se estacione aquí. Claro. ¿Por eso la gente es por fiar? No, pero si... No, no es por fiar a la compañera. Es maleducada. Es atropelladora. Ah, vasalladora. Exactamente. No le importa nada. Porque aquí tenemos el síndrome del egoísmo ya instalado en el centro de nuestro ser. Y del vivo. Yo soy vivo. Yo soy vivo. ¿Está avistado? ¿Está avistado? ¿Te acuerdas? Hoteles sobre todo. Un arquitecto joven. Es que son arquitectos. Padre e hijo. Se llaman Rodrigo Larraín Ambo. Ya. El hijo fue alumno mío. Por eso lo ubico. Ah, perfecto. Y yo estoy casi seguro que él hizo esto. Pero mira qué interesante el zócalo. ¿Te fijas? Y una entrada, por lo tanto. Y después este trabajo que nos deja de ser entretenido, ¿cierto? De control, ¿no? De control de la fachada, de control de la luminosidad. De la... Una doble piel. Sí. De control de la luminosidad. Térmico. Sí. Interesante. Muy interesante. No, y me gusta el revestimiento este de acá. Es como de... ¿Cuál? Este de aquí. Esto. Esto es mármol. Esto es travertino sin retapar, comparini. Mira, ven a verlo. Esto es mármol travertino sin pulir. ¿Te fijas? Y sin retapar. Generalmente el travertino se retapa acá. Ah, pero así es más bonito. Más bonito. Palmetas largas. Sí. Interesante. Hoy tenemos otro camarógrafo, comparini. Ya. Yo soy una admiradora. ¿Usted? Ah, no es camarógrafa. Yo veo su programa. Muchas gracias. Oye, el pololo no se atrevió a venir, ¿eh? ¿Ah? El pololio allá ahí. ¿Pololio? Pololio, pololio. No, el pololo está echando. Oye, pero parece dragón. Igual que está estuando oleando con Jesús. Es al lado. Perdón, pregunté por el nombre a ella. Tal vez es María. Ah, no, pues María no es la polola de Jesús. Pum, hombre, se me empezó a enviar los guiones. ¿Qué es su nombre? Valentina. Perfecto. Ya. Oiga, muchas gracias, pues. Estaba sacando fotos ahí como locas. Lo obvio, pues lo vi. Y dije, ¿cómo no voy a perder esa oportunidad? Un gusto. Adiós. Federico, pero antes de entrar al hotel, ¿por qué no vemos esto de aquí en la esquina? Ya, me parece, me parece. Mira, este es un edificio, mira, bastante neutro, diría yo. Pero, pero de nuevo, lo que me interesa es la escala y el tratamiento del espacio público, ¿ya? Eso, eso es interesante. El edificio, bueno, es complejo. Yo les regalaría una máquina de cortar pastos. Es que yo creo que lo acaban de plantar con parines. Entonces, tal vez. O puede ser un estilo, a mí me gusta el estilo así como salvaje del pasto. También, también, pero te fijas que lo que me parece atractivo es, de nuevo, el proceso de renovación del tejido urbano con un criterio de conservación, ¿cierto?, de calidad de vida, de, en fin, escala, grano. O sea, ahí está la clave. Por eso que el desafío es cómo generamos, hola, hola, es cómo generamos continuidad en la conservación, ¿cierto?, y la calidad de vida. Y se puede. ¿La conservación del espacio público, del patrimonio? Sí, se puede. Bueno. Sí, se puede. Yo digo, se debe. Insisto. No, no, por supuesto que se puede, pero se debe. Es anterior al poder, es el deber. Perfecto. Y nuestros líderes deben hacer, oye, compañeros, yo estoy aquí. Pero es que estáis listos de candidatos. No, 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 es que no, sin nada que ver el candidato, no me metáis en cuestiones a mí. Para eso hay líderes, ¿cierto?, salen elegidos democráticamente, perfecto. Eso es eso. Llevamos el hotel. Vamos. ¿La entrada es por este otro lado? Claro. Mira, pues mira, compañero, y como uno entra unos metros, y aquí estáis absolutamente de nuevo ya, en un barrio residencial, en una escala deliciosa. ¿Y tú sabes si es que acá adentro no se pueden poner oficinas? Lamentablemente, yo sé que hay muchas oficinas. Ahora, yo creo que, de nuevo, lo que es aceptable aquí son talleres, talleres de artista. ¿Te fijas? Oficinas de arquitectura, donde se mantiene todavía, ¿me entiendes? Sí, o sea, la necesidad no hace que cambie tanto. Y yo sé que hay muchas oficinas de arquitectura en Perla del Día Norte. ¿De dónde viene usted? De Francia. De Francia, mira. De Francia, de Argentina, tenemos de Alemania, de Venezuela, de Haití. Y mire, y de Francia, pero con tatuajes de Rapa Nui. De Rapa Nui, exactamente. ¿Y de qué parte de Francia es? De Bretaña francesa. Ah, la Bretaña. La Botana, sí. Oiga, disculpe, yo le decía a Comparini, este edificio lo diseñó Rodrigo Larraín, ¿cierto? Sí, Rodrigo Larraín, padre e hijo. Claro, viste. Ah, como tú me decías. El rol a Larraín. El rol a Larraín, tal cual. Pero viste, si yo te dije, si yo te dije. Oiga, qué interesante la propuesta, ¿eh? Sí. Permiso. Bueno, la idea de él era mantener el estilo de las casas de acá de Pedro de Valdivia Norte, que tenían un patio interior que se comunicaba con los distintos cuartos, tal cual, tal cual. Pero te fijáis que aquí además se reconstruye como esa escala de los patios de casa, digamos. Por eso, acá en el living, nosotros, estas puertas se abren de forma lateral y queda conectado con todo el patio. Usted lleva estos años en Chile, ¿ya? Sí, como 12. Porque se le mezcla el acento chileno con el argentino. ¿Con el ya? No, 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 porque además se abren y ahí ya empezó a tener tono chileno. Claro. ¿Qué es que hay? Y acá tenemos, bueno, nuestra obra de arte, que son unos grafitis de un artista chileno que se llama Mauricio Nastrosa. Perfecto. Esto es para darle un look más urbano. Cada piso tiene un color, por eso está reflejado acá. Y cada color es un elemento que rodea a la de la que... Oye, qué bonito el hall, ¿eh? Mira. ¿Cuándo abrieron? Nosotros abrimos el 10 de julio, hace poquito. Tenemos 36 habitaciones, así que, no, felices, felices. ¿Y funciona bien? Y funciona súper bien. ¿Y estacionamiento al lado? Tenemos estacionamiento por debajo, tenemos subterráneo. Mira qué buena, qué buena la temperatura de este ambiente, confedad. Es bien cálido. Y otra distinta textura en la pared. Ahora, hay una cosa, que si yo te dijera, hagamos un lincito con un muro negro atrás, ¿qué me diría esto? Lo que me diría mi señora. ¿Qué oscuro? Mi señora me diría, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, mira lo que... Bueno, y en la noche se prenden unas luces laterales que están en el suelo y eso da como reflejos rojos. Es que además lo entretenido es que aquí hay un doble fondo, por compañeros. ¿Te fijáis? Mira, es un trillage. Y el fondo continúa todo hasta el espacio. Y aquí hay un espacio. Enfrente tenemos el servicio de spa, está la sala de masaje, jacuzzi, el hidro. Y sigue todo el muro negro conectándose ahí dentro también. Yo viviría en un hotel, ¿sabes? ¿Sabes que cuando tengo este lugar donde uno debería vivir? Es lo razonable, es lo que uno necesita. Claro. O sea, porque yo no necesito más. Comparino, no andáis con audífonos, que lo único que quiero es la música. Tenía un discman. Un discman, pues sí. Todavía tenís discman. Pero claro, pues es que es una muy buena época de los 90, por compañero. Es verdad, grandes cosas pasaron, grandes cambios. Y tú me creerías que el grupo Security desde esa época, apoyando nuestros quiero. Maravilloso. Convirtiéndolos quiero en puedo. Es que bueno, con Security. ¿Quieres? Puedes. Aquí tienen la piscina. Fírmate, compadino. Comparini, mírate esta terraza, por favor. Aquí tiene el cerro para ti. No. Tenemos el cerro y tenemos la piscina del otro lado, ahora no se ve. No lo puedo creer. Es que esta terraza sí que está fenomenal. O sea, esto tú deberías hacer aquí. Cumpleaños. No, ¿cómo cumpleaños? Unos branch. After office, branch. ¿Cualquier evento? Oye, pero es que, compadini, esta sí que es una vista privilegiada. Mira, por favor. Se ve toda la ladera del Cerro San Cristóbal, toda la ladera sur. Pero aquí se entiende muy bien, pues, compadini. Mira, se alcanza a ver desde donde partimos, del túnel allá. Sí. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, sí, sí. Ahí se ve la torre de la iglesia. Mira cómo se entiende por qué las iglesias tienen torres. Sí. ¿Para qué se vean de lejos? Un hito. Exactamente. Te fijas que después, mira cómo, efectivamente, los volúmenes de los edificios no agreden, ¿cierto?, la idea de este paisaje del Garden City. Tal como si pasa al otro lado. Que, claro. No, qué fenómeno el lugar, oye. Tenís razón. ¿Sabes qué, compadini? Veámoslo y nos venimos a vivir para acá. Eso. Y no puede ser tan, tan distinto el costo. Oye, se pasó, muy buena terraza. Oye, muchas gracias por mostrarnos el hotel. Muchísimas gracias, oye, se pasó, vamos a morir. Ladera, entonces tiene un sitio que es ladera.cl. Sí, sí. Perfecto. Así que, con puertas abiertas. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? ¡Gracias! Es que eso es lo bueno de proximidades con Parini, que uno anda como caballero, en toda la época. Con Parini, ¿sabes lo bueno de terminar aquí? Es que se me mejora el genio. Sí, porque veníamos caminando y estaba ahí medio... Sí, con esto me volvió el alma al cuerpo. Insisto, aquí se entiende que la ciudad puede crecer, puede haber desarrollo, pero... En buena onda. Estamos cautelando los valores de la convivencia y de la calidad de vida, de eso se trata. Vamos, pero al día norte. No, pero al día norte, no hay que decirle vamos, pero al día norte, digámoslo. Bien, pero al día norte. Eso, se defiende solo. Si lo que hay que hacer ahora es ponernos... Y por eso es que yo estoy poniéndole, oye, yo estoy poniéndole de alguna manera el cartelito como que no quiere la cosa al nuevo alcalde de Providencia. A la alcaldesa. A la nueva alcaldesa, que ojalá, ¿cierto?, primero la labor que se viene haciendo sea sostenida. Luego, ¿cierto?, que por favor... Se extienda esto. No, no tiene nada de malo endurecer las reglas. Siempre y cuando sean en pos de la calidad de vida, de la convivencia y la conservación del espacio público de la ciudad. Y vamos a presentarle un plan a la nueva alcaldesa para ir mochando todos los edificios que le sobran piso hacia el otro lado. Al piso 4 se le pega una... Al tiro. Y ese pedacito que queda... Eso. Y ese pedazo se puede reutilizar en otro lado. Y hacemos edificios de los pedazos y le sacamos a los edificios que le sobran. Exacto, sí. Mira, compañero, tú deberías ser empresario. Eso, ahí vamos. Ya, hasta la próxima semana. Ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.